Bueno, pues estamos con la candidata Claudette Gamboa, candidata del PAM, PRI y PANAL, a diputada por el Distrito 14. Claudette, ¿cómo va la campaña? Pues muy bien, estoy muy contenta porque hemos tenido excelente respuesta de la gente, toda la gente nos recibe muy bien a todos los lugares a donde vamos. Esta semana estuve en diferentes municipios, en Concal, en Semul, en Xuxulú Pueblo, en Telchac Puerto, mañana nos vamos a Telchac Pueblo, y hemos estado girando por los diversos municipios, me han recibido excelentemente bien, estamos muy contentos, y así no vamos a parar, estamos de un lado a otro, pero muy contentos. ¿Qué propuestas en general le estás ofreciendo a los ciudadanos? Dos propuestas muy importantes de entrada, además de todo mi plan de trabajo, cercanía con la gente, y por supuesto ver que todos los apoyos y todas las sesiones lleguen piso para igual, y que no se quede nadie fuera. Mencionaste ahorita en tu discurso el tema de la seguridad, que es muy importante para Yucatán. Así es. Van a seguir luchando, Claudio de Gamboa, para reforzar la seguridad en todo el distrito, bueno, en todo el estado. Exactamente, para que no haya la inseguridad que hay en nuestros estados vecinos, Campeche y Quintana Roo están en su peor momento, y nosotros tenemos las mejores intenciones para trabajar, para que la gente tenga oportunidades, lo cual, si entres en seguridad a Yucatán, nos va a quitar todas esas oportunidades, de que las nuevas generaciones y las actuales, pues se puedan desarrollar con las oportunidades. Así es que, vamos a defender a Yucatán con toda nuestra fuerza. Ok, gracias Claudio. Gracias.